Oigan, hermanitas, y cambiando de tema, tenemos que hablar de 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 algo terrible también, terrible, que que bueno, ya me harta que diario tenemos que sacar temas horribles, Filipe, diario, no, no es posible, pero pero tampoco nos podemos hacer tontos y fingir que no está pasando nada, son cosas muy fuertes, fíjense lo que pasó, hermanitas, que se ha convertido en estos momentos es tendencia, por lo menos en México, no sé si es tendencia internacional, pero en México sí está haciendo tendencia el colegio Williams, que les voy a decir, este colegio Williams, no, que tiene un nombre muy furufo, está ubicado por allá por los rumbos de Miss Cuac, entonces es un colegio privado, tengo entendido que es muy cara su colegiatura, no, y que dan todos los niveles de de escolaridad, no, por lo menos primaria, kinder, primaria, secundaria, no, y preparatoria, tienen preparatoria también. Entonces, pues obviamente la gente, los papás, que se preocupan por por pues por la educación de sus hijos y que tienen la posibilidad de 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 pagar, pues van y los meten ahí porque dicen, bueno, ah, porque incluso tienen, tengo entendido que hasta las clases son bilingües y en fin, tienen como como muchas ventajas estudiar ahí, ¿no? Obviamente hay gente, hay papás que que por les va muy bien en en sus trabajos económicamente y pueden pagar eso y más, pero también hay papás, que aunque se truenen los dedos, hacen lo imposible por por gastar y por 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 luchar porque sus hijos tengan una educación buena, ¿no? Entonces, pues ahí los tienen. El caso es de que algo que pasó tan terrible, hermanitas, es que desde antier empezó a correr la información de que a las siete y media de la mañana es la entrada y a las siete y media de la mañana, Philip llega un papá y una mamá con su hijo de seis años llamado Abner, llegan a la escuela, lo dejan ahí como todos los días, ¿no? Y y el niño entra, ¿no? Ese día tenía clase de natación el niño. Entonces, dice el papá que el muchachito ya les había dicho que no quería entrar a su clase de natación, que él no le gustaba eso, ¿no? Y pero pues ya sabes, o sea, lo uno dice y normalmente los papás se dicen, tienes que, porque si no te van a reprobar, porque si no esto, porque si no lo otro, tienes que aprender, tienes que nadar, tienes que, bueno, que es lo lo normal que hace cualquier papá preocupado también porque el niño aprenda a nadar y se pueda defender en el agua, ¿no? Bueno, llegan, lo dejan a las siete y media de la mañana y dicen los papás que a las nueve y media de la mañana, dos horas después, dos horas después que lo habían dejado al niño, reciben una llamada del colegio para decirles que algo pasó con el niño en la alberca, que por favor vayan, que porque lo están atendiendo, lo están tratando de recuperar, ¿no? Ese fue el mensaje. Dice el papá, imagínate tú, Filipe, que ya estés en tu vida normal y te llamen para darte esa información, bueno, no debe ser una cosa espantosa que se te debe de hacer eterna la llegada al colegio y además vas, piensa y piensa qué, qué será, qué fue, cómo fue, estará bien, estará mal, qué, qué, ¿no? Dice que en el transcurso al colegio que estuvieron hablando por teléfono, oiga, pero cómo está, pero qué fue lo que le pasó, pero dígame más, esa información no la podemos dar. Y esa información no la podemos dar y no la podemos dar y no la, oye, Filipe, pues eso, los papás, ¿cómo no la podemos dar? ¿No? Bueno, llegan al colegio y cuando llegan al colegio, hermanitas, el niño está muerto, el niño se ahogó, así de sencilla la cosa. Fíjate nada más que, 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 que terrible, Filipe, qué historia tan, tan horrenda es esta, ¿no? ¿Cómo crees que tu niño que acabas de dejar hace dos horas ya se ahogó? Pero, pero aparte, George, o sea, se supone que en un, en un tipo de colegios estaban comentando que la, las mensual, bueno, más bien la anualidad por el, el colegio está entre 180 mil pesos anuales y 200 mil, que para una, una persona que los tiene, pues dices, bueno, pues está bien, ¿no? Pero 180 mil pesos ni siquiera los gana al año un trabajador promedio en México. Es un dineral, ¿no? Lo, lo que te están cobrando. ¿Qué es lo que te ampara ese dinero que tú estás pagando? Que haya los maestros profesionales en todas las áreas y en todas las áreas es desde matemáticas, educación física y en este caso natación. Se supone que debió haber estado una persona pendiente al 100% y no solamente están a cargo de un maestro, debe haber asistentes, debe haber ayudantes del mismo profesor que estén vigilando todas las actividades de los niños, porque bien, están en el agua, pueden ahogarse, pero también les puede dar un calambre, pero también se pueden, lo, lo que tú quieras que les pueda pasar en, en el agua y tienen que estar al pendiente. Deben tener servicios médicos, o sea, son escuelas que si tan solo con un alumno están, se están metiendo cerca de 200 mil pesos al año, ¿cuántos alumnos son en total? Claro que les alcanza para darles una atención médica. Son 15 mil pesos mensuales, Filipe, lo que estamos hablando. Entonces, alrededor de 750 dólares mensuales, ¿no? Sí. Y para que no dicen, la versión que al parecer hay, es que, pues, obviamente estaban varios niños en la clase de natación y resulta que, que, que se dice que al parecer los dejaron solos. El tiempo que haya sido, el tiempo que haya sido al maestro, los maestros o quien no haya sido, se le hizo fácil. Ahorita vengo. Porque dicen, Filipe, que el niñito, pues, se estaba ahogando y los otros niños, pues, nomás la fregadera, y lo escribió un papá de una de las niñas, que los otros niños, viendo cómo se estaba ahogándole. Ay, no. Sí, y cómo lo ayudan al, al pobre niño, Filipe. No, pues, si los otros también están aprendiendo. No, y si uno de adulto llega a saber una cosa así, no sabes qué hacer, te quedas impactado, te quedas inmóvil, no sabes si meterte, si salir, si sacarlo, si. No, no, pues, no, 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 no tiene la experiencia y no sabes de esas cosas. Imagínate, niños de su misma edad, ¿qué hacen? No, y aparte el trauma que te puede generar estar viendo esa situación tan angustiosa, para el, para el pequeñito que lo está sufriendo y para sus compañeritos, ¿qué haces aquí? O sea, te paralizas. Pero no, no nada más es lo que vi en ese momento, Filipe, lo que vino después. Sí. Porque vieron eso, no, Beto a saber qué pasaba por sus cabecitas de esos niños, ¿no? Ni pensar lo que estaba pasando por la cabeza de Afner, qué pobrecito niño. Pero además, cuando ya se da alguien cuenta que, que se ahogó un niño, todo, todo el gritadero, me imagino, el proceso, el ir, venir, llegar los papás, o si continúa el, 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 el dolor, el, la euforia, todo, todo, todo se junta, todo eso lo ven los niños, Filipe. Claro, claro. O sea, y de verdad, la gente les estaba diciendo en las redes sociales, que demanden los papás, obviamente, de Afner, ¿no? Dijeron que dejen pobre al dueño de, 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 del colegio, que yo creo que es lo menos que debe hacer, pagar todo, y que también demanden todos los papás de los niños que vieron lo que sucedió, Filipe, y que les pongan, este, ayuda psicológica. Y tienen toda la razón. Pero fíjense nada más, hermanitas, estamos hablando de un niñito de seis años, que dijo la mamá que, eh, el niño tenía, creo que un problema cardíaco, no sé, no sé si era un soplo, veto a saber que, de qué tipo, ¿no? Pero que todo estaba controlado, y que habían avisado al colegio, ¿no? Que el colegio sabía lo que, que el niño tenía esa, esa situación. Pero tú puedes creer que estaba leyendo mensajes, Filipe, y, y, y la gente como siempre, como siempre justificando las tonterías. Ah, si el niño estaba enfermo del corazón, entonces es responsabilidad compartida, porque los papás no han de haber avisado, entonces, pues, es culpa de los dos. Bueno, ponle, ponle que los papás no hayan avisado. No se supone que cuando vas a entrar a la escuela, te piden el famosísimo, ese estudio, eh, estudio médico. Certificado médico. Certificado médico. Y en esos colegios privados te lo hacen ahí, Filipe. Claro. Porque lo cobran. Sí. O sea, si los papás no lo sabían y no estaban enterados, se enteraron con el certificado médico. Entonces, no podemos decir, ay, la culpa es de los papás. ¿Qué papá? A lo mejor sí lo hay, pero ¿qué papá va a llevar a su hijo a exponerse a la muerte? Yo creo que nadie, en su sano juicio, nadie lo va a hacer, mi George. Ay, voy a llevar a mi hijo, aunque sé que está enfermo y aunque sé que tiene un problema, pues, confiando en Dios, a ver si le pasa o no le pasa algo. Yo creo que no lo hace un papá. Entonces, ¿cómo poder insensibilizarnos a decir, ah, por responsabilidad compartida? Yo creo que no. Yo creo que cuando llevas a tu hijo a la escuela, tú confías, mi George. Confías y sufren los papás que dejan a los niños dentro de la escuela. Y los niños, porque no se quieren despegar de los papás, pero tú te vas con la idea de que todo va a estar bien dentro de la escuela. Y mira con qué fregaderas te salen. No, y Philip, o si tú dijeras, estaba en la clase, estaban los maestros, estaban todos los cuidados, de repente el niño le dio un infarto, lo sacamos, lo tratamos de recuperar, hicimos todo lo que pudimos, no se pudo. Y los papás ya sabían que el niño tenía y la escuela ya sabía que tenía un problema. Bueno, pues hicimos lo que pudimos, ¿no? Creo que ahí llegara a estar justificado. ¿Por qué? Porque sucedió algo que sucedió lamentablemente en ese momento. Pero acá se habla de que se ahogó, no de que fue un problema del corazón. Eso dice su acta de defunción o el documento. Certificado de defunción. Por ahí tenemos el documento donde dice exactamente que fue por ahogamiento, Philip. Por eso murió el niñito Afner. Mira, ese es el comunicado con el que respondió el colegio. Mira, si lo puedes leer o lo leo yo, Philip. Sí, no, 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 ya puedo. A ver, échale, por favor, Omarcito. Dame un poquito más. Gracias. Dice Colegio Williams, Ciudad de México, 7 de noviembre de 2022. Querida comunidad Williams, presente. Con profunda tristeza les compartimos el fallecimiento de un alumno de nuestra comunidad educativa. Con empatía y solidaridad nos unimos al dolor que embarga a sus familiares, compañeros y compañeras, docentes, así como a nuestra comunidad. Cabe mencionar que en todo momento hemos colaborado y continuaremos contribuyendo con las diversas autoridades. Las actividades de natación no se llevarán a cabo hasta nuevo aviso debido a la investigación que se encuentra, que se encuentran realizando las autoridades correspondientes. Seguimos a sus órdenes. atentamente en la dirección. Solamente eso pusieron. Solamente eso pusieron. Ya nomás avisando que alguien se murió. Oye, porque ni siquiera mencionaron el nombre del pobre niño. No, no, no. Alguien se murió. Pero aparte de todo, cuando hay un fallecimiento tan lamentable dentro de una institución, puede ser un edificio de gobierno, pueden ser oficinas de gobierno, puede ser escuela, puede ser cualquier otro lugar público, un mercado donde haya sucedido una situación de estas. Lo primero que ocurre, hasta donde yo entiendo, es clausurar todo para que no se muevan las evidencias, para que no haya manipulación, ¿no? Tienen que quedar las cosas tal cual. De entrada, clausuran, cierran absolutamente todo. ¿Qué fue lo que siguió, dicho por la gente de ahí, de que llevaban a sus hijos a ese colegio? ¿Quieres saber qué sucedió después de que se ahogó Afner? ¿Siguieron las clases de natación, Filip? No, qué poca abuela. ¿Siguieron las clases de natación de estos infelices? No, no puede ser. ¿Y sabes qué? Ni siquiera llegaron los papás, llegaron los abuelos, llegaron los tíos, llegaron obviamente toda la familia, Filip. ¿Sabes que los tuvieron en la calle porque ni siquiera los dejaban entrar? ¿Y tratándolos como se les hinchaba la gana? Ahora resulta que los ofendidos son ellos. O sea, imagínate, en ese momento, Jorgito, viene el acordonamiento de toda la zona. Tienen que cerrar, ahora sí que como dicen perimetralmente, tienen que cerrar y sacar a toda la gente que está adentro. ¿Por qué? Porque te digo que se pueden confundir, no, las evidencias. Tienen que, es como cuando chocas un auto. ¿Qué te dicen? No se mueva de ahí porque viene el perito y obviamente tiene que checar absolutamente qué fue lo que pasó y cómo ocurrió. Oye, pero si ya mueves absolutamente todo al momento que llegan las autoridades. No, pues eso pasó hace dos horas, pero pues ya la vida continúa. No se trata de eso. Creo que hay que tener un poquito más de conciencia y un poquito más de madre, ¿no, Jorg? O sea, no, 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 no puedes tú hacer como si nada pasara y ay, bueno, ya se fue uno, pero nos quedaron 50. No, señores, no, 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 no es el asunto. ¿Y sabes qué empezaron a hacer también, Filip? Si eso te parece poco. Empezaron a poner en este, en las redes sociales, mensajes de supuestos clientes del colegio, ¿no? Padres de familia, donde decían, ay, mi hijo estuvo ahí tantos años, nunca le pasó nada. Mi hijo, este, estuvo ahí. ¿Pero qué crees, Filip? ¿Qué? Que era el mismo mensaje, el mismito mensaje en todas las cuentas. Ay, qué listos. Ahora, mira, mira, ahí están. Dice, ahora resulta que todos tuvieron, dice, ahora resulta que todos tuvieron al mismo niño de 12 años en el colegio Williams. Tengan tantita madre. Mira nomás. Mira el mensaje repetido de todos. Yo tuve a mi hijo de 12 años en el colegio Williams hasta el 2022 y jamás vi ni negligencias, ni abusos, ni nada. Ah, no, felicidades. Al lado el mismito, al lado el mismito, abajo el mismito, abajo. O sea, si van a ser estas tarugadas, háganlas bien. Ahora, ponle que fueran mensajes reales, Filip. Ponle que fueran millones de mensajes reales. Yo tuve a mi hijo y no le pasó nada. Señores, denle gracias a Dios que no le pasó nada. ¿Pero qué creen? Hubo un niño de nombre Afner que a él sí le pasó y que él sí murió. Lo que haya, lo que haya pasado antes y era, a lo menos, porque también hay etapas de las escuelas, Filip. Hay etapas donde hay gente muy preparada, muy buena, muy buenos maestros, hay. Y qué buena onda. Y dices, me tocó un colegio espectacular. Pero hay etapas donde dices, bueno, ¿dónde sacaron a todos estos? Claro. ¿Y qué crees? De hecho, esto acaba de ocurrir, les digo, hermanita, hace dos días. Pero resulta con que ya hace años, cuatro o cinco años por ahí, una mujer, una periodista, ya había denunciado públicamente, Filip, que en ese mismo colegio, un maestro había abusado de una niña de tres años, tres años, tres años, en el baño. Ella lo denunció públicamente hace años, Filip. ¿Y qué crees que pasó? Nada. Que la demandada fue ella. Sí, 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 ahora resulta, ahora resulta que los que hacen las porquerías no son los culpables, a los que hacen los que, los culpables son los que descubren las porquerías. Fíjense nada más cómo han cambiado las cosas. Por ahí tenemos todos los mensajes que puso esta, esta mujer, que no digo su nombre porque es un poco complicado y no me lo sé de memoria, pero ahí está, se llama Yojali Resendiz. Yojali Resendiz. Y me suena, fíjate, el nombre de ella. Yojali. Y me suena, fíjate, el nombre de ella, que un profesor violó a una niña, a una alumna de cuatro años en horario de clases dentro de sus baños, pero la debilidad de la institución y el dinero lo compran todo. Estaré en el caso a fondo. Híjole. Fíjate nada más, eh. Fíjate nada más. No puede ser, hermanitas. Y no puedes dejar que, que los niños se queden sin educación. Mira, dice Yojali Resendiz. Me ayudan a difundir, luego de la atrocidad o abuso sexual cometida contra una menor de entonces tres años dentro del colegio Williams, tienen el cinismo de demandar por una suma millonaria a los padres de la menor y Yojali Resendiz, vaya cinismo. Y a Yojali Resendiz. Fíjate, demandaron a los padres de la niña, por lo que dice ella, y a ella. Y a ella. Y a conocer la noticia, Filipe. Y además, el colegio siguió abierto, hermanitas, para que vean las fregaderas, lo que es tener dinero. Y la pobre niña víctima, pues ha de estar todavía con muchos problemas en la cabeza, la pobre niñita. No, claro. Por culpa de estos. Dice que, ¿cuál es mi delito? Hacer público lo que sí ocurrió dentro del colegio Williams, mi squack, por uno de sus profesores. Vergüenza les debería de dar que en lugar de enfrentar, de enfrentar con, ay Omar, ahora si lo dejaste chiquito. Dice que en lugar de enfrentar con los padres y resarcir el daño causado a la menor y a su familia, aceptando la falta de protocolos en la escuela, debe ser. Tú vas a creer eso, Filipe. Tú puedes creer eso. Ah, dice que en la contratación, en la contratación, en el colegio Williams, de sus profesores. El presunto, el presunto, además de abusar de la menor, aceptó usar drogas y no ser alcohólico, además de no contar con la experiencia necesaria. Dice alcohólico. Alcohólico, ajá. Dice, además de no contar con la experiencia necesaria para atender a menores, ahora nos demanden. Ahí está, ahí está. Cuando haces pública una denuncia tan, tan delicada, el malo eres tú, Filipe. Ahí está. Ahí está, si lo dudábamos. El malo es uno. No, no quien hace las tonterías. Pero bueno, en fin. Dice, esta demanda no solo causa daños y perjuicios considerables a esta reportera. Al contratar una defensa por una posible conducta delictiva de un pervertido sexual que dio clases dentro del colegio Williams. Dicen que están afectados. Es su honor. Porque son afectados en su honor. Ay, bueno, eso de estar afectados en su honor me suena, me suena, me suena. No, 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 no. Es que todo mundo se afecta. Todo mundo se afecta. En su honor y de coro, dice, y les hago saber. Mira nomás. No, sí, bueno. Pues esa es la situación, hermanitas. La gente está de verdad muy enojada. Estamos muy enojados, muy enojados. Me incluyo. Porque no es posible que pasen estas cosas. Dicen que el dueño de ese colegio, bueno, es el más usurero que te puedas imaginar. Lo único que le interesa es el dinero. Lo dicen las gentes que han estado llevando a sus hijos. Ahí no lo digo yo. Eso está en las redes sociales. Eso está en todos los comentarios que están haciendo. En la tendencia que está del colegio Williams el día de hoy. Y la gente les está diciendo a los padres que si es necesario cierren calles para presionar. Porque de lo contrario solamente va a quedar en otra terrible historia y no va a pasar nada. Mira, ¿y cómo te puedes encontrar comentarios como estos? Alejandro dice, ojalá el colegio haya hecho firmar una carta responsiva a los padres para que pueda deslindarse de todo esto. No, pues bueno, nada más. Ah, no, sí, tenemos una preocupación. ¿Cómo le hacemos para que se deslinde el colegio? ¿Cómo le hacemos? Ojalá que no tengas nunca ningún hijo en esta situación, Alejandro. ¿Ves la falta de empatía, Filip? ¿En serio no se ponen en los zapatos de los papás de este niño? ¿Del mismo niño, Filip? Yo creo que todos tenemos pequeños en casa, todos, cercanos, sobrinos, primos, lo que quieras. Pero todos conocemos a alguien pequeñito. ¿No nos dolería que pasaran por una situación como esta? O sea, de verdad, ya la falta de sensibilidad. No, ahora resulta que si le pasa algo a tu hijo, no te preocupes por tu hijo. Preocúpate porque no vayan a demandar al colegio. Pero, claro, hay que defenderlos. El honor, dicen por ahí. Estamos afectando. Qué mal estamos. Afectando sus intereses. Estamos de estancia en paz. Afner y, híjole, pues resignación pronta a sus padres, que dudo mucho que les llegue. No. Pero, híjole, ¿ves al papá cuando lo entrevistan, Filip? Ay, sí. Está en otro mundo. O sea, contesta nomás por inercia. Pero, pero está en otro mundo. Él no entiende qué pasó. Él no sabe. Él está entre que lucha, entre que tiene coraje, entre que tiene el dolor, entre que tiene impotencia. Filip, nadie quisiera estar en sus zapatos. Es que sabes que, George. Nadie. ¿Sabes qué pasa? Digo, imagínate tú el dolor de perder a un hijo. Ya. Dicen por ahí que en esta vida no hay un dolor más grande que ese, ¿no? El ver partir a un hijo. Súmale a eso la ineptitud, la ineficiencia y la poca empatía que tiene el colegio. El ser tratados como ciudadanos de segunda. De aquí, mi George, aunque digan que no, llegas a las autoridades y de entrada el cuerpecito del niño debió haber sido llevado al CEMEFO, ¿no? Allá para hacerle la autopsia o lo que tengan que ser. Son tan poco sensibles en este tipo de lugares, mi George, donde no te dan la atención como una persona. Ya pasas a hacer una estadística. No les preocupa tu dolor. Ellos nomás te contestan lo que tienen que contestar y les vale, Filip. Ah, sí. Ya, tómalo como quiera. Y imagínate nada más el dolor para la familia. No nada más la pérdida del pequeñito, sino además tener que lidiar con un sistema burocrático. Además tener que lidiar con las autoridades de la escuela. Además, ahora ser señalados como que, ah, pues tuvieron la culpa porque ellos sabían que el niño estaba enfermo. ¿Para qué lo mandan a hacer natación? O sea, de verdad, ya es un exceso de locura en la gente, mi George. Ya tantito, tantito. Hay que ponernos unos segunditos en los zapatos de esa familia y deben estar pasando por un dolor terrible. Así es. Hermanitas, descansen. Paz, Abner. Pobre niñito. Paz, Abner. 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 Gracias.